El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este sábado el relanzamiento el año que viene del proyecto Petrocaribe, que provee a los países del Caribe de petróleo venezolano en condiciones ventajosas, como precios blandos y mayores plazos de pago. En un discurso en La Habana durante el acto de clausura de la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el mandatario dijo que se acordó relanzar con mucha fuerza para el primer semestre de 2020 el proyecto, el cual calificó de fundamental para la seguridad energética del Caribe. Hemos decidido relanzar con mucha fuerza para el primer semestre del año 2020 el proyecto de Petrocaribe, que es un proyecto fundamental de la seguridad energética definitiva del Caribe. Hemos decidido relanzar con fuerza la misión Milagro, Alba Cultural, entre otros. Este anuncio tiene lugar en un momento de máxima presión de Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana mediante la imposición de sanciones a la energética estatal y a los buques y navieras que transporten combustible de ese país, especialmente hacia Cuba.